¿Quién entregó a Michelle Salas en el altar? ¡Que vivan los novios! Este fin de semana Michelle Salas, hija de Luis Miguel y bisnieta de Silvia Pinal, contrajo matrimonio con el empresario Danilo Díaz Granados, en un lujoso evento de tres días de la toscana Italia. Sin embargo, la gran duda para muchos es, quien finalmente la entregó en el altar. Y es que a lo largo de la última semana, los seres queridos de Michelle Salas y Danilo, estuvieron expectantes de este gran día, ocurriendo en el fin de semana, que empezaría el 13 de octubre y concluyó con un brunch la mañana del domingo, realizándose en la finca Dos Borro de Arezzo, en la región de Valdarno, un recinto que lleva más de 100 años de antigüedad y que pertenece a la familia de Salvatore Ferragamo. Para esta ceremonia, Michelle claramente no pudo asistir con un vestido cualquiera, o no, ya que el que usó propiene de la marca Dolce Cabana, con joyería Tiffany & Co. Sino que en medio de esto y las polémicas que ha tenido con su padre, muchas personas especularon que finalmente no sería él quien la acompañaría hacia el altar, entregándola. Sino que a través de redes la especulación de que fue Luis Miguel, o inclusive su madre Stephanie Salas, estalló sobre todo, no obstante la revista quien confirmaría que ambos padres de Michelle, Luis Miguel y Stephanie Salas, fueron los encargados de acompañarla. Su madre caminó con la modelo durante la primera parte del pasillo, hasta que fue el turno del sol que la entregó a su prometido al final de cuentas, por lo cual la respuesta de quien entregó a Michelle Salas se resume en sus padres. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.